MÚSICA Bueno, primero daros los buenos días, muchas gracias a todos y a todas. Hoy nos reunimos aquí en este punto de encuentro, en el ancla, a la asociación Ángel Aguilera Alféder, que somos una asociación de elegidos en pro del patrimonio de toda nuestra provincia. Y la hacemos en conjunto con la asociación Las Chanca Pescadería, mucha honra, con su presidente José Campoy. Una ruta patrimonial donde vamos a conocer el entorno de Las Chanca Pescadería. Y luego también vamos a conocer el camino viejo y nuestro compañero Miguel Guerrero, historiador, nos va a hablar de los vestigios que quedan de la guerra civil española. Miguel es una persona que ya lo explicará, que está investigando y está elaborando un libro. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Disfrutemos el patrimonio. Cuando vinieron los burgueses a Almería, porque aquí teníamos las manos de obra, teníamos, pero no teníamos los ingenieros, todo eso no lo teníamos. Entonces vino mucha gente de fuera y se hizo muy rico en la ciudad. Estaba hablando de los tiempos del plomo, después del hierro y después de la uva de barco. Bueno, pues vinieron muchísimas gracias porque había aquí una oportunidad de trabajo, se estaba construyendo el puerto, estaba en movimiento todo eso, la pesca empezaba, se traspasó lo que era el barrio de pescadores que estaba a la altura de la comandante militar actual, se pasó a este lado, a lo que era esto. Pero aquí no vivían los pescadores, no era el barrio de los pescadores, era el barrio industrial. Aquí de esta cantera se sacó piedra hasta después del siglo XIX, todavía se estaba sacando piedra. Como veis allí, esta piedra es de otra calidad, seguramente se utilizaría para cal. La cal era muy importante en la época, durante toda la época. Fíjate si era duro eso, que todavía dura mil años, dos mil años y todavía está el mortero de cal. Sin embargo ahora hacemos una caza y se cae el hormigón tal y tal y se cae en 100 años, ya no hay caza. Sin embargo, fijaros el mortero de cal, lo que inventaron los romanos. Aquí abajo está la cueva, la cansa. Así tira para acá y gira para acá y tira por aquí abajo. Si pasaba todo el monte, pero más allá había derrumbamientos y todo eso se ha derrumbado. A ver, ¿puedes echarle una foto? No, 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 cógelo, cógelo, que a mí me da miedo. Son preciosos. Este es el barranco de Grepe. Los vecinos le llaman marranco de Grepe, realmente Grepe. ¿Quién era Grepe? Bartolomé Grepe era uno de los industriales que vivía todo este entretorno, era el que dirigía el árbitro de lo que era el precio de la uva. Por cada caja de uva o tonel de uva pillaba un dinero. Su yerno era alcalde de Almería. Entonces tenía toda la propiedad, el filato, que hemos dicho que el filato es donde animales, mercancías y personas tienen que pagar una tasa por pasar por ahí. Por ahí estaba el filato, ¿no? Y aquí había otro, ¿no? Entonces él tenía todo fuera de filato. ¿Qué ocurría? Que tenía que pagar la tasa correspondiente. Entonces se peleó con el del filato, porque él decía que no pagaba. No pagaba la tasa y tal y cual. ¿Qué es lo que hace Bartolomé Grepe? Aumenta el radio de la ciudad. Estaba a la altura de los sobrinos, por ahí estaba el filato. Entonces lo que hace es ponerlo en otro lado. Es un proyecto y dice que tiene el sitio donde se puede poner el empleado, que es la chimenea de la antigua condición de plomo. Que luego la vamos a ver. Eso es muy difícil de hacer si no tuvieras un poder sobre el que tiene que hacerlo, que en ese momento era la alcalde, que era la máxima autoridad de la ciudad. También tiene trascendencia por la familia de Bartolomé Grepe, que es Mariquilla, Jobert y Grepe. Porque se mezclan los Jobert con los Grepe. El palacio de los Marqueses de Cabra no debería llamarse así, porque el Marqués de Cabra solo estuvo una vez ahí y fue cuando se derrumbó el techo. Mató a toda la familia de Mariquilla, Jobert y Grepe y solamente se salvó ella. Por eso detrás de la calle hay una calle que se llama Calle del Milagro. Sting Verda, que era el Marqués de Cabra, pues se casó con Mariquilla, Jobert y Grepe. Él tenía casi 50 años y ella tenía 18 años. Y estaba hablando de los tiempos de Isabel II, que también sabemos quién es Isabel II. Entonces, pues la razón de eso, él se fue Mariquilla, Jobert y Grepe y se va a Madrid porque su hermano era un diplomático y conoce a Martín Verda. Se casan, vive, está dos años allí en Madrid, Mariquilla y se vuelve, cuando no había divorcio ni nada de eso, pues se vuelve, pues se separan. Tuve un hijo que era Martinillo, murió el hijo y bueno, y ahí se separan. Entonces ella se viene al palacio donde vivían sus padres, ¿entendéis? Pero él ya no viene más, viene a la razón de la muerte, de cuando se derrumba el techo de ese lugar y muere, pues cinco hasta murió. Venía un hermano, la madre, el padre y la asistenta también. La única vez que se salvó fue ella, se salvó ella. Yo he visto la herencia que deja y deja muchísimo dinero, lo deja todo a la iglesia, sobre todo a las puras. Pues eso es la historia de este barranco, ¿no? De este barranco parece que no, pero tiene toda su historia, tiene también la trascendencia que tiene de los familiares de Bartolomé y Grepe. Vamos a continuar, vamos a meternos, ya también nos han empezado la ruta, vamos a ir al Camino Viejo. Este ya camino, ya que vamos, ya es Camino Viejo. ¿Cuántos años tiene usted ya? Yo, 67. 67. Si viene a la cabeza y hago esto, hago aquello, a lo mejor veo una cosa que me encuentro y digo, mira, pues esto me sirve para esto. O sea, que lo recicla, recicla cosas. Claro, claro. Bastones, cosas, trabajo, el cobre, el metal, cuero, es lo que se ve, lo que me ocurre es lo que hago. Encuentro cualquier cosa y la cojo. Muy bien, eh. Y digo, esto es para esto. Ahora mismo está pegado, pero yo he dejado un pelín más. Yo vendo cosas que hago yo, vendo. Algunas cosas de las que hay ahí. Está usted de pintura, Ramón. Estoy pintando eso. Muy bien. Cochidilla esta. Muy aplicado, ¿qué? Y este es su taller. Aquí es donde hago las cosas y allí lo pongo. Que ya no me cabe mucho. La pesca, ¿sabéis que en nuestro barrio es fundamental, no? Es un sector extractivo, un sector productivo que siempre ha influido mucho en nuestro barrio. Ya como veis, está casi testimonial la flota pesquera. De 200 barcos hemos pasado 40 barcos, nada más. De los 200 barcos, en tripulantes había 10 tripulantes, por lo menos, en cada barco. Ahora hay 3, 4, nada más. Eso no se ha reconvertido el barrio. Y eso ha sido el arrastre del paro, el enorme paro que existe en nuestro barrio. Y eso ha sido el barrio. ¿Veis que ahora esto es una simenea? Sin embargo, veis que tiene una puerta. Y aparte, si veis dentro, tiene un asiento y todo para sentarse. Claro, esto primeramente es una simenea de la fundición de plomo. Esto está tapado, esto está completamente tapado y arriba está descubierto para que salga el humo. Luego viene el filato, ¿qué es lo que hace? Abren esta puerta y para que no le caiga la lluvia al este, pues lo tapa. Arriba, ¿no? Y esto, pues bueno, lo destruyen, esto lo rompo porque ya no tiene su fundamento. Este ya en la guerra civil, este camino ya no se utilizaba. Ya estaba el callarito. La calera, sabéis que es un sitio por donde se sacaba la cal. Además, veis que falta el monte y todo eso. Seguramente el bombeo monte valía para hacer cal. Lo quitaban de ahí para hacer la cal. Esto es... ¿Sabéis qué es esto? ¿Cómo le llamamos a esto? Esto es un cocón. Muy bien. Un cocón. Muy bien. Esto es un cocón. Un cocón es un sitio donde se retiene el agua de la lluvia, ¿veis? Nosotros cuando niños bebíamos agua aquí, se pone limpica, limpica. Además, este sitio nosotros lo llamamos los cocones porque está lleno de agujeros de estos. Entonces, uno vivía aquí, el otro vivía ahí arriba. Nosotros, este era nuestro juego, fíjate. Nosotros, nuestro juego era por aquí, a pique de matarnos. Pero nunca se ha caído nadie, ningún niño ni nada. Ahora, ¿por qué éramos niños, no tontos? ¿Qué ocurre con esto? Esto se ve que esto, a los cocones, es el sitio donde más agua hay. Aquí donde los pluviales y todo eso, la lluvia, corría mal agua. Entonces, lo tenían ellos para desalojar el agua. Entonces, veis que al otro lado está el otro agujero. Entraba el agua por aquí y salía por el otro lado. Y esto es el aljibe, como yo decía antes. Esta es la misma construcción, se ve, no sé por qué alguien la ha roto. De verdad, la han roto. Pero esto es un aljibe. Un aljibe, eso es la guerra civil. ¿Por qué sabemos que es de la guerra civil? Porque es la misma construcción que eso. Sería para abastecer al destacamento lo que había aquí. Para abastecer de agua los que habían aquí para lavarse o para... No sé, era un aljibe. Un aljibe era. Y no sé por qué la han roto. Bueno, lo primero que quiero que miréis es el paisaje, porque merece la pena. Desde que hemos venido, a lo mejor habéis estado viendo las explicaciones de José y no habéis mirado quizás lo mejor. ¿Qué es eso? Que es la vista que tenemos. Paisaje literalmente es lo que vemos. Paisaje de Almería 2023 es esta imagen. Yo quiero que reconstruyamos un poco la imagen que sería Almería en los años 30. Voy a situarnos en el verano de 1937. No habría seguramente turistas haciéndose fotos aquí. Habría otra cosa que es lo que vamos a ver. Bueno, en el verano del 37 la ciudad de Almería pues tiene un perfil parecido, pero la zona portuaria cambiaría mucho. Esto estaría de arena, no está construido. José me ha comentado, la parte más antigua del puerto sería donde está la torre de control. Bien, hay un documento del año 37 del coronel Salaflanca que estaba aquí, que mandó a Madrid, diciendo que en el 37 está la caída de Málaga, que esa es la fecha clave. En febrero del 37 Málaga cae, Almería sería la siguiente en tener el avance de las tropas nacionales. Y entonces manda un escrito diciendo cómo está Almería y qué hace falta para detener ese avance. Y entonces refiere que se están haciendo una serie de trabajos, concretamente dice en las inmediaciones del Alcazaba, en un cerro que cae al puerto, entre San Telmo y no sé qué, estamos explanando para poner una arma artillera. Este sería el lugar que estaban explanando en febrero, marzo del 37. ¿Se construyó eso en febrero, marzo del 37? Posiblemente se empezó a hacer, pero ahí tenemos después una fecha del año 39, que puede ser que incluso las autoridades franquistas lo reutilizaran ante la posibilidad de entrar a España en la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí tenemos un hilo conductor. Bien, la guardia arqueólogos. ¿Qué cañones había aquí? En el año 1923 y 1926, Primo de Iberia hizo un plan de fortificaciones y de adquisición de cañones por el ejército español de los más modernos de la época. Se llamaban pickers. También tengo que deciros que el personal militar que estaba trabajando aquí, ninguno de los consiguió derribar nunca nada ni acertar a nada. Claro, eran muy malos, podría ser, pero también era que muchos de esos militares eran de sentimiento, de corazón, del bando nacional. Y habían sido militarizados a la fuerza y habían puesto en situaciones como esta, con lo cual hacían lo posible, en algunos casos, para no hacer daño justamente a los de su banda. Concretamente, en el que digo yo, la punta de la mona, al acabar la guerra, la causa general declararon que ellos efectivamente habían estado allí, que habían utilizado parte de los cañones, y que habían trabajado para que esos cañones no fueran efectos. ¿Era Almería importante para tener esto? Pues sí que lo era. Por ahí se dice que Almería es una ciudad indefensa que fue atacada. En el año 37 y 38 Almería estaba suficientemente protegida. Al caer Málaga, Almería se convirtió en el puerto fundamental del militerráneo de cara al estrecho. Era fundamental. Pues este puerto, informe del ejército nacional del año 38, entraron cantidad de suministros para el ejército republicano. Cuatro disparos milimétricos destruyeron lo que son los depósitos de la casa. Un barco supereficiente, porque podía haber guardado la ciudad con esos cañones y solamente se dedicó a eso. Previamente había un ataque de aviación que había intuido por dónde estarían esos depósitos y después fueron destruidos. Fijaros, batería que cierra la bahía por allá, batería que cierra la bahía en Castel del Rey. En Aguadulce, encima de lo que llaman las antenas, hay otra base militar que era también centro de escucha. Centro de escucha que era una serie de puestos que se ponían por la costa porque no había radares. La manera de avisar de un ataque aéreo o de un ataque marítimo era que se ponían unos aparatos, se llaman fonolocalizadores, muy estrambóticos, era como una oreja gigante. Pues iba intentando localizar la dirección de los aviones que fundamentalmente venían de la base de la Talayón, en Melilla, que venían muchos de ellos hidroaviones, atacaban, se iban. Entonces, esa red de escucha se puso y en Aguadulce había una de esas circunstancias. ¿Sabéis que Almería llegó a tener en época de la guerra civil, incluyendo en Almería capital, hasta 13 aeropuertos, 13 aerodromos a disposición de la Armada, la Armada no, en este caso de la Lota Republicana del Aire, la Gloriosa, 13. Almería sufrió varios ataques, el más conocido hemos dicho que es el de la Armada Alemana, que fue 200 disparos, 20 muertos, y eso aumentó la sensación de que Almería estaba indefensa, porque habría que construir más, porque Almería era, digamos, el último bastión importante de cara a Cartagena. Es decir, el 10 de febrero, 12 de febrero, Málaga cae, de 1937, y las tropas nacionales avanzan, van por Albuñol, han tomado Motril y van por Albuñol. Ahí está la famosa desbandada que viene para acá, los militares revueltos con milicianos vienen, y se plantan aquí en Almería, y el ejército nacional va presionando. Con lo cual, si cae Almería, podía llegar a la base de Cartagena, que era la joya de la corona. Entonces, llegar a Cartagena por carretera, Almería se lo impidió. Entonces Almería se fortificó. La prensa almeriense, los sindicatos, los del Frente Popular, empezaron a lanzar campañas de fortificación, y fruto de eso son, aparte de las armas que estoy comentando, a lo mejor había estado en algunas playas, he visto búnkeres. Pues hay una treintena o cuarenta búnkeres que fortifican todo el perímetro costero de Almería. Forma parte de ese programa, ¿no?, de intentar que no entren, o que no avance o retener el avance de las tropas nacionales. Eipo de Llano, que era el general que estaba dirigiendo las tropas, recibió una llamada de Franco que le impidió continuar la marcha. Lo frenó. ¿Por qué? Porque Franco tenía intereses en el norte, en otros escenarios de la guerra, y lo frenó. Eipo de Llano entró en cólera porque veía que la toma de Almería era muy precisa, había una desbandada, la Almería colapsada, pero fue frenado por Franco, porque tenía otros intereses. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, su historia afición. ¿Qué hubiera pasado si hubieran seguido avanzando? Yo entiendo que por la desorganización que había, posiblemente, el Almería hubiera caído también. Bien, aquí el objetivo del gobernador civil Morón, de la socialista, era que no se produjera una segunda desbandada. Es decir, la gente venía para acá, Almería dice, oye, vienen para acá, y vamos desbandada, y nos plantamos en Cartagena, acá en Cartagena se acaba la guerra civil, por lo menos en el Mediterráneo. Entonces, por eso Almería fue, pues eso, un punto muy importante, más de lo que se dice, y es que él te daba desarmada. No, no, Almería tiene su enjundia militar, pues, y en la desembocadura del río había un cañón antiaéreo, perdón, un cañón para submarinos, para armas submarinas. Y habían establecido unas redes también para impedir que los submarinos entran en la bahía. Este puerto era importante, porque aparte de la base del Jaime I, era un tráfico de mercancía, un tráfico de buques. Se estuvo trabajando aquí por el Ejército Popular de la República hasta el 39, posiblemente, posiblemente, pero también posiblemente fueron, como muchos de los búnkeres, reutilizados por Franco, porque al acabar la guerra, no se sabía si la Segunda Guerra Mundial España entraría ahí. Por lo tanto, era necesario mantener en orden esto. Los refugios que fueron construidos, en parte, que esa es la novedad que os cuento, en parte, por la autoridad republicana, realmente fueron terminados y acabados por la autoridad franquista. Con el Ministerio de Regiones Devastadas, que os he comentado, el lleno que se soltó ahí, acaban de rematar todos los refugios que estaban prácticamente inacabados. Con unas montañas terribles de arena, que no se habían retirado, no se habían logrado terminar, y fue justamente hasta el año 42 cuando se acabó los refugios de la Guerra Civil. Esas terminaciones prácticamente fueron por la autoridad franquista, que volcaron el dinero, que no se había podido recudar durante toda la guerra para terminar esos refugios. El arma no lo utiliza cualquiera. Esto no es como los dibujos animados que empiezan a disparar. Esto, para utilizarlo, requiere una pericia y una instrumentación que es bastante potente. Es decir, aquí los artilleros que había tenían que ser de calidad, tenían que saber utilizar ese arma porque si no, no sirve para nada. Tienes que saber. Incluso algunas armas de esta época ya tenían lo que se llama anticipar el tiro. Es decir, si tú eres capaz de localizar un barco, por ejemplo, a una velocidad determinada, tienes que saber que cuando tú dispares, si disparas a ese barco en ese momento, no le das. El barco ha pasado. Con lo cual tienes que anticipar la dirección, la velocidad, el lugar exacto donde yo voy a tirar el cañonazo. Es una labor de telémetro también que es de primer orden. No lo hace cualquier infante. Eso tiene que hacer oficiales requeridos en ese manejo. ¿Vale? Bueno, vamos a acercarnos allí a ver la galería. Hombre, la artillería de la época en la Guerra Civil está... A lo menos se sabe. Había mucha variedad de armas. Había incluso Skoda, como los coches. Skoda, ametralladoras Hotchis de fabricación francesa, que esas posiblemente en las que mejor estuvieran ahí. Había lo que se llama Oerlicón, que era de fabricación suiza. Esas ametralladoras son de estas de tripo, de pequeñitas. Bueno, ¿has visto el año 39 aquí? ¿Me creéis entonces? Si no veis esto, no me creéis, ¿no? 39. Aquí está el año. Año 1939. Que es poco, pero sería. Bueno, este sería el centro logístico de la base militar. Aquí, si os fijáis, bueno, estoy sobre una pared que se ha caído del cemento de la misma época que el aljibe y lo que veis ahí. Entonces, parece que ha caído. Aquí, si vierais, hay un muro. Mira, el compañero está pisando encima justamente ahora del muro. Exactamente, con unas dependencias aquí. Para residencias de los militares, para guardar explosivos, como polvorín que hemos dicho. Repito, si en Cartagena estuviera hecho allí, las dependencias son magníficas. Son de obras, son casetas fortificadas. ¿Qué había aquí? Rústico. Es decir, utilizar además, porque a lo mejor incluso si excaváramos ahí, habría alguna galería que se introdujería dentro de la tierra. Es interesante la tierra porque mantiene la temperatura y la humedad constante. Porque las armas estas no son cualquier cosa. Hay pólvora que requiere una estabilidad, con lo cual no lo sabían, y tienen que localizarla en sitios donde esa estabilidad ambiental se dé. Entonces, aquí claramente se ve una dependencia que estaría aquí para allá, pero por ahí también habría. Y todo esto, todo esto era utilizado por la logística de la base. Aquí es donde encontraríamos todos los suministros necesarios. Que sea rústico, entre comillas, no es peyorativo, es casi mejor. Imaginaros un avión. Sería ilocalizable. Es decir, esto formaría parte de la montaña. Con lo cual, el enmascaramiento, que es una de las funciones fundamentales de un arma que quiere ser pasar desapercibida, es fundamental. Con lo cual, esto estaría muy bien. Lo mismo que en Cabo de Gata. Son excavaciones que no se ven, son como una topera, son metidas ahí dentro, pero desde el aire, son absolutamente irreconocibles. Entonces, sería difícil localizar. Hombre, el Bando Nacional, como el otro, tenía su labor de espionaje. Y entonces, pues hacía informes localizando donde estaban las distintas armas, los distintos suministros y fortalezas que podía hacer el Bando Republicano. Pero eso no significa que cuando venga el avión, con la tecnología de la época, vaya a dar. Ten en cuenta que los primeros aviones que empezaron a bombardear Almería el año 36, julio, curiosamente, son aviones del Frente Popular. No son de Franco, son del Frente Popular que vienen de la base de los Alcáceres. Almería se está decidiendo a ver por qué bando va y bombardear el paseo. Ese sería el primer bombardeo de Almería. El que ocurrió por los bayones del Frente Popular. Por otros bombaderos fueron del Bando Nacional, lógicamente. Y al principio eran muy artesanales. Es que incluso en las bombas había una especie de tablas de lavar que se enceraban para dejar caer incluso bombas. Entonces, los primeros años fueron muy artesanales. Incluso los informes decían, los periódicos de la época decían, pues ha venido a causar escasos desperfectos. Por ejemplo, el primer ametallamiento sobre la Almadrabilla, pues comentaba la prensa diciendo que esos desperfectos eran mínimos, que no había ocasionado ningunos daños cuando vino el Canarias y a otra cosa. Lógicamente, como hemos dicho, evento. Pero los primeros aviones después, pero después fueron evolucionando. Entonces, en febrero del 37 ya aquí había aviones Fiat del Bando Nacional, los famosos CR32, los Chirri, les llamaban. CR en español, Chirri, ¿no? Les llamaban Chirris, por eso. Y los del Bando Republicano, pues los Policarpo, los que me he comentado antes. Un detalle para, curioso, los aviones, republicanos, muchos cazas le llamaban a los españoles Mosca. Y yo siempre pensé, ¿Mosca? Porque son pequeños, son no sé qué. Mosca no, porque las cajas donde venían de la Unión Soviética ponían Moscú, pero en ruso ponían Mosca, ¿no? M-O-K, Mosca. Entonces, le llamaron moscas a ese tipo de cazas. Bueno, eso sí ha evolucionado y al final sí que hubo unos aviones bastante más, bastante más eficientes. Entonces, imaginaos aquí, pues estamos nosotros en el acuartelamiento, la visión es perfecta, aquí las siluetas de barco se verían, lo que pasa es que el Canarias es capaz, hizo blanco a un barco enemigo, el almirante Ferrandi, un destructor, a la tercera andanada le dio cuatro cañonazos, el barco Canarias moviéndose, el almirante Ferrandi moviéndose, y le dio blanco cuatro cañonazos y hundió al presidente Ferrandi. Su precisión era, la verdad es que ese barco fue una precisión tremenda y fue el que me he dicho, no solamente atacó la cansa aquí en Almería, es que la cansa de Málaga fue atacada, es que la cansa de Alicante fue atacada en diciembre también, era un plan estratégico, ya en julio, ya en febrero del 37, esto ya se ve que era una guerra, era una guerra que duraba, con lo cual, ahogar la infraestructura del enemigo, pues sería fundamental. Y entonces esas infraestructuras, los combustibles, pues sería uno de los elementos que dejarían utilizados al bando rival. Por lo tanto, ese bombardeo de Almería no es que sea Almería, es que forma parte de la red, de combustibles, de bases, que el ejército enemigo contaba con ellos. Y entonces en ese plan, pues tenemos las construcciones que os he mostrado. A partir de ahora, cuando vayáis de playa, fijar a ver si hay algún tipo de fortificación, algún búnker, porque posiblemente lo haya, en alguna de estas playas, y eso os recuerda un poco la charla que os hemos dado. Y nada, gracias por haberme escuchado atentamente, niños. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!